Bueno, estamos en la otra agenda hablando de un tema vinculado con la salud, un tema que siempre nos preocupa aquí en la otra agenda y presentando a un grupo de especialistas que han tenido una muy buena idea. Estamos en contacto y lo vemos al licenciado Sergio Britos, es licenciado en Nutrición, matrícula nacional 1170, es director del Centro de Estudios sobre Política y Economía de la Alimentación, CPEA, y de la Diplomatura Universitaria sobre Alimentación Saludable y Sostenible de la Universidad Católica Argentina. Bienvenido Sergio, mucho gusto de tenerte en el programa, buenas noches. Gracias Carlos, muchas gracias, un gusto. Bueno, contanos qué es esto de Profeni, primero y principal. Profeni es una agrupación de especialistas en el tema de nutrición, algo así, ¿no? Exacto, Profeni es un grupo que integramos aproximadamente unos 15 profesionales vinculados a la nutrición, a la gastroenterología infantil, a la pediatría, y que desde hace un año nos articulamos, realizamos varios encuentros a lo largo del año y tenemos un intercambio muy fluido permanentemente, con la finalidad de, por un lado, tratar de reunir la mayor evidencia acerca de la ciencia de la nutrición, producir, por supuesto, información o resultados de investigaciones y ponerlo a disposición de la comunidad, a través de ustedes, por ejemplo, de los medios, a través de redes sociales, digamos, nuestra finalidad básicamente es tratar de ser una suerte de intermediario entre la ciencia dura de la nutrición infantil y las cosas concretas que pueden hacerse, en algunos casos a nivel de las familias, de los padres y madres de los chicos, en otros casos a nivel de acciones y políticas gubernamentales. Bueno, ¿y se han encontrado? ¿Se han convocado espontáneamente? ¿Cómo fue la integración del grupo? Mira, la verdad es que todos los que integramos Profeni nos conocemos desde hace mucho tiempo, venimos transitando todos el mundo de la nutrición, cada uno en su especificidad, en su especialidad, varios de nosotros realizamos algunos trabajos conjuntos desde hace ya varios años, con lo cual el encuentro fue de alguna manera el punto final de un trabajar juntos y de un conocernos y compartir una mirada acerca de la nutrición infantil desde hace mucho tiempo. Bien, y en el programa muchas veces hemos abordado el tema de los problemas de la nutrición infantil en edades tempranas, el problema de los kioscos en los colegios, bueno, algo sobre lo que se viene hablando mucho, pero no siempre se logra cambiar la situación, ¿no? A ver, ¿cómo están trabajando este tema particularmente ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿En qué estado estamos? A ver, efectivamente, como diría la vieja película, estamos en problemas. Nosotros en particular, cuando digo nosotros, me refiero a la labor que venimos realizando desde CEPIA, el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, venimos, por un lado, desde hace mucho tiempo, pero si tuviera que ponerlo en términos del corto plazo, en los últimos dos o tres años venimos analizando muy profundamente la evidencia acerca de los consumos alimentarios de la población infantil. Hemos empezado trabajando con los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición, que fue realizada en el año 2018 por parte del Ministerio de Salud, primero con la franja de los más pequeños, los primeros mil días de vida, los niños menores de dos años, tratando de conocer en profundidad qué es lo que comen, cómo llevan adelante el proceso que empieza en la lactancia, continúa con la alimentación complementaria, la integración de la mesa familiar, y cuáles son los problemas que emergen en ese proceso. Y ahora, más recientemente, y de hecho presentamos los datos en el encuentro que tuvimos esta semana de Profeni, estudiamos la situación alimentaria de nuestra población escolar, chicos entre 4 y 12 años de edad, reitero, los datos de sus consumos los extrajimos de la Encuesta Nacional de Nutrición, para analizar tres indicadores que nos parecían y nos parecen importantes y relevantes, que describen de alguna manera la situación de nuestros chicos en su alimentación, por un lado, la calidad nutricional de los alimentos que comen, por otra parte, la diversidad de su dieta, de su alimentación, y finalmente, reuniendo esos dos indicadores, cuáles son los nutrientes más comprometidos en términos de deficiencias nutricionales. Esa es la información o los datos que discutimos con nuestros colegas en la reunión de Profeni de esta semana. Y si tuviera que hacerte una síntesis de qué es lo que vemos en nuestra población infantil, yo te diría que hay, en general, en nutrición, cuando reflejamos o pretendemos reflejar el deber ser de una alimentación saludable, miramos mucho qué proporción, qué grado de equilibrio existe entre los distintos grupos alimentarios que conforman una dieta, en qué medida los alimentos más nutritivos son como debieran ser preponderantes en la alimentación, y qué grado de diversidad tiene la alimentación de nuestra población, en este caso de los niños. En cuanto a lo primero, la verdad es que estamos lejos del estándar, porque prácticamente un tercio de la dieta, solo un tercio de la dieta de nuestros niños, está conformada por alimentos de buena calidad nutricional, verduras, frutas, legumbres, granos, cereales integrales, yogur, leche, huevo, pescado, y un 37%, comparativamente un poco más, está compuesta por alimentos de baja calidad nutricional, generalmente fuente de azúcares, de sodio, de grasas saturadas, y el resto, otro tercio aproximadamente, alimentos de una calidad media. En segundo lugar, la dieta de nuestra población infantil es bastante monótona, poco diversa, el 62% de nuestros niños tienen una dieta que es poco diversa. La diversidad está vinculada muy fuertemente a la calidad de la dieta. Una dieta de buena calidad es una dieta en la que muchos alimentos conforman la base de la alimentación diaria. Cuantos más alimentos combinamos, obviamente mejor es la chance de cubrir las necesidades de los distintos nutrientes que forman parte de una buena nutrición. Y el resultado de esto se refleja en la existencia de severos déficits en algunos nutrientes esenciales, como es el caso de fibra, como es el caso de vitamina D, calcio, vitamina A, vitamina C. Esos son los nutrientes más deficitarios en la alimentación de nuestros niños. Y bueno, básicamente esta es la información que compartimos esta semana, a la preocupación que todos tenemos y cómo trabajar a partir de ahí en acciones que, por un lado, se dirijan en algunos casos a una mejor capacitación de los equipos de salud, pediatras fundamentalmente, que son quienes tienen el contacto directo con la población infantil, y por otra parte también plantear algunas advertencias en términos de las acciones gubernamentales para, de alguna manera, corregir, mejorar algunas políticas alimentarias, en un momento difícil, en un momento en el que dos tercios de los chicos argentinos sabemos, porque recientemente el INDEC ha difundido estas estadísticas, son pobres. Entonces, por un lado, lo que podemos hacer en casa, lo que nuestros equipos de salud debieran trabajar con las familias y, por otra parte, obviamente, las acciones que necesariamente deben provenir de las políticas gubernamentales. Yo pensaba, es incuestionable el dato de la pobreza, esto que mencionabas recién. De todos modos, pensaba, ¿hay problemas de alimentación saludable también en situaciones de mayor disponibilidad de recursos? Porque el problema está en que se están ingiriendo productos que realmente distan mucho de ser buena alimentación, ¿no? Así es, como lo decís, Carlos. En realidad, el problema de una alimentación poco saludable cruza transversalmente a los diferentes sectores sociales. Es un problema universal y que tiene que ver con múltiples factores. Por un lado, tenemos algunos hábitos alimentarios que están fuertemente arraigados y que de alguna manera limitan la posibilidad de avanzar hacia una mejor alimentación. Nos gusta y comemos mucho desde edades muy tempranas de la vida alimentos con un exceso de hidratos de carbono muy refinados. Estoy hablando de harinas, de panificados, de pizza. Somos el mayor consumidor de pizza de América Latina, por ejemplo. Somos uno de los países del mundo con mayor consumo de galletitas y esto empieza desde edades tempranas. A eso se suma también en los últimos años una gran confusión en muchas familias como resultado de mucha información de dudosa calidad que circula por las redes y que hace que mucha gente adopte determinadas conductas restrictivas, por ejemplo, de algunos alimentos innecesariamente. Hay mucha gente que desconfía del consumo de leche o que desconfía o no come yogur porque los pediatras le dicen que no se puede comer hasta los cinco años, cosa que no es así. Entonces hay mucha desinformación, mucha apelación a redes sociales. Es muy fácil googlear cualquier término y encontrar información que no necesariamente está basada en la evidencia. Y esto, obviamente, en este caso, en los sectores probablemente de ingresos medios o altos, también actúa como una barrera a una buena alimentación. Por supuesto, la cuestión económica que afecta a la población empobrecida pero también a la población de clase media. En los últimos años han crecido, en los últimos años con mucha inflación, han crecido proporcionalmente mucho más los precios de los alimentos nutritivos que de los alimentos poco nutritivos. Con lo cual, obviamente, esto actúa como un incentivo o como un desincentivo, mejor dicho, a comer saludablemente. En definitiva, hay muchos factores que determinan estos resultados. Hasta podría sumar cierta dictadura infantil, ¿no? Digamos, estas ganas de comer lo que yo quiero más allá de lo que digan mamá y papá y por ahí cierta desobediencia, ¿no? Que no era frecuente en otros tiempos y que hoy ocurre. Sí, y cierto facilismo probablemente de los padres de transigir muy rápidamente, ¿no? Y no tener la paciencia, obviamente, cuesta muchas veces tener la paciencia necesaria para introducir buenos hábitos, para sostenerlos en el tiempo y esto también afecta la posibilidad de una buena alimentación. Un entorno, múltiples entornos, en donde lo que más vemos, lo que está más fácilmente expuesto, lo que está más fácilmente a la mano, no son necesariamente las mejores selecciones alimentarias. El rol de la escuela como un lugar que debe mejorar los mensajes que también envía a los escolares en términos de una alimentación más saludable, ¿no? Sí, a veces, bueno, vamos a hacer una excursión o vamos a hacer una salida, traigan galletitas, traigan una botellita gaseosa, ¿no? Claro, sí, todo eso hace el problema de los kioscos famosos, ¿no? Que por ahí no, en los cuales no se consiguió una fruta, pero sí toda la variedad de golosinas, claro. Claro, exactamente, sí, sí. Bien, o sea que le echamos un poco la culpa a los papás, a los niños que son, que tienen demasiada autonomía, a los papás que por ahí promueven una dieta para sí mismos porque entran en una edad complicada para su peso, pero se olvidan de la dieta de los niños, de la buena alimentación de los hijos, y también de algunos profesionales que, bueno, por ahí no están muy orientados, ¿no? Exacto. ¿Cómo es la derivación, digamos? ¿Hay consultas para un nutricionista infantil? ¿Cuándo llega la consulta? Bueno, vos sabés que afortunadamente cada vez un poco más, ¿no? La verdad es que cuando yo estudié nutrición hace ya un montón de décadas atrás, no era muy presente el nutricionista en la consulta, en los consultorios, sino que básicamente, digamos, la consejería en materia de alimentación estaba en manos de los pediatras. Pero en los últimos tiempos esto se ha ido modificando, afortunadamente cada vez hay más nutricionistas trabajando en equipos de salud, hay mucho trabajo articulado entre pediatras y nutricionistas, con lo cual cada vez, por suerte, está ocurriendo con más frecuencia la consulta a un nutricionista en términos de aconsejar una mejor alimentación, darle herramientas a las familias para llevar adelante un plan de alimentación más saludable. Debo decirte que esto claramente sucede con más frecuencia en los sectores sociales medios o altos que en los sectores más bajos, en donde probablemente es mucho más necesaria esta colaboración. Y después están los medios de comunicación, está la publicidad, bueno, un montón de actores que intervienen en todo esto. Bueno, muy bien, estuvimos charlando con Sergio Brito, licenciado en Nutrición, matrícula nacional 1170, director del Centro de Estudios sobre Política y Economía de la Alimentación y de la Diplomatura Universitaria sobre Alimentación Saludable y Sostenible de la UCA, e integrante de este grupo de Profeni, profesionales expertos en nutrición infantil. ¿Algún portal, alguna página que tenga Profeni? ¿Armaron algo? Sí, sí, sí. Profeni se puede encontrar por el momento en Instagram. Estamos próximos a tener una página también en internet, pero por el momento nos pueden encontrar con el nombre de Profeni en Instagram. Perfecto. Bueno, muy bien, Sergio. Muchísimas gracias por este rato y por haber compartido esta información. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y hasta siempre. Hasta Dios. Que siga muy bien.